El Tarazona refuerza su línea defensiva con la incorporación de Andrés Barón, que se suma a la lista de fichajes y renovaciones ya confirmada por la sociedad deportiva. Apuntalar la línea defensiva era una de las peticiones del entrenador Ismael Arilla, tal y como dijo durante el primer entrenamiento de la pretemporada en declaraciones a Moncayo TV. El nuevo jugador proviene de la segunda división B. Ismael ha tenido la paciencia suficiente para esperar un defensa de garantías, lo hemos conseguido con Andrés Barón, que ha hecho un gran esfuerzo por venir aquí a Tarazona, viene de la llagostera de segunda división B, lleva ya 11 años seguidos compitiendo en esa categoría y que nos puede aportar mucho a la línea defensiva que era la que menos cantidad de jugadores teníamos. 4 con este 5, pero como he dicho en otras ocasiones hemos fichado jugadores polivalentes que se pueden adaptar a varios puestos y por eso no nos importa demasiado el contar con poca gente porque hay otros que pueden jugar en esos lugares. Todavía puede producirse alguna incorporación de última hora, con todo el presidente valora positivamente la nueva plantilla para esta temporada que arrancará el 31 de agosto en casa del EGEA. Yo voy a aprovechar vuestras cámaras para agradecer públicamente a los jugadores que se han quedado y a muchos de los que han venido, si no todos, que teniendo ofertas de superior montante económico han decidido seguir con nosotros. Gracias a todos ellos y como tú dices Fernando, el Tarazona está haciendo las cosas bien, los jugadores quieren pertenecer a este club y a partir de ahí pues con mucha ilusión todos se están entrenando, llevan ya dos semanas, este domingo competimos con el Borja, afrontamos el partido con mucha ilusión y como te he dicho antes cerramos la plantilla con Andrés Barón a falta de alguna incorporación de última hora que tampoco es segura pero que se está moviendo Ismael en poder cerrar si hay alguien que aporta calidad, si hay alguien que suma porque si no estamos encantados con la plantilla de 18 jugadores más los dos juveniles que están haciendo la pretemporada que me consta según Ismael que están haciendo las cosas muy bien y que tanto Alex García como Ibai San Juan están aportando mucho al grupo en cuanto a calidad de entrenamientos y también quiero aprovechar Fernando para decirles a los demás juveniles que también les valoramos mucho, que han querido seguir en el proyecto, que el equipo juvenil va adelante y que tengan fe, que tengan ilusión, que trabajen porque igual que hoy son Alex e Ibai, mañana pueden ser otros porque Ismael es un hombre de cantera y porque quiere dar oportunidades a la gente del juvenil. El pasado viernes el club presentaba su equipación con un nuevo patrocinador cuya imagen lucirán los jugadores en todas sus camisetas donde no puede faltar la figura del cipote gato. Presentamos las nuevas equipaciones de la temporada 2014-2015, queremos agradecer mucho y aquí en situ a Juan y a María los gerentes de Café Bar Casino de Tarazona que en el momento que les tendimos la mano ellos cogieron el guante y nos han querido apoyar en un año ilusionante para nosotros, en un año de crecer otra vez más y sobre todo en un año de representar a Tarazona por todo Aragón en las partes altas de la clasificación. Las camisetas no distan mucho de las temporadas anteriores, lucirán en su parte frontal y más significativa la propaganda del Café Bar Casino y ahora las podréis ver todos. Son camisetas que resaltan mucho el rojo de la ciudad de Tarazona con el azul y las segundas vuelven a ser igual con las franjas horizontales verdes y blancas. El Tarazona se impuso este domingo al Borja en la tanda de penaltis por 3 a 4, clasificándose para semifinales en la Copa Federación. Después de celebrarse el sorteo, el club turiasonense se medirá el próximo fin de semana contra el Real Zaragoza B.